Belinda conmemora a su abuelita, la mujer que más marcó su vida. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. Los rumores sobre la ruptura de Belinda y Nodal, toman fuerza cada vez con los días, cada minuto y cada segundo cuentan. Después de una periodista aseguraba que el llamado Nodeli llegaría a su fin. Así mismo los fanáticos se encuentran preocupados, después de que la cantante colocara un triste mensaje a través de redes sociales, hace ya un par de días atrás. Y ahora con lo que pasó recientemente, esto simplemente ha incrementado. Después de que los artistas se conocerían en La Voz México 2020, iniciando aquí su hermoso romance, convirtiéndose así en las parejas más queridas de todo México y del espectáculo en general. Los cantantes dejaban ver su gran amor a través de redes sociales, en la cual presumían sus viajes, regalos, momentos juntos y hasta la locosa pilar de matrimonio que haría el cantante a Belinda. Sin embargo la cantante a pesar de todo esto, y aunque aún no ha aclarado nada respecto a la propia ruptura, que se rumora bastante a través de redes sociales, la cantante dejaría un mensaje a través de stories de Instagram. Esto para conmemorar a su querida abuelita Juana Moreno, la cual fallecería hace un año atrás. Te amo Belinda, de aquí hasta el cielo, en estos días tan difíciles extraño tu presencia todos los días, escribiría la intérprete de Ángel. Y aunque su obligación para conmemorar un año de fallecimiento de Juana Moreno, quien tristemente perdió la vida a los 88 años, algunos tomarían este mismo mensaje como la confirmación de su ruptura. Pues recordemos que el cantante fue un gran soporte para Belinda, después de que su abuela muriera el pasado 11 de febrero de 2021. No obstante los fanáticos han comenzado a especular, el artista se encontraba hoy bastante sola, debido a que recalcó que está en un mal momento de su vida. En tanto, los medios y los seguidores de Novelli, están esperando que confirmen que terminaron su noviazgo, o en todo caso, ¿qué está pasando realmente? Pues aunque todo parece indicar que este año, Noda y Belinda llegarían al altar. Desde hace ya bastantes días, se comienza a especular una supuesta ruptura, que aunque en la primera instancia parecía que simplemente era un rumor más. Con el pasar de las horas y de los días, este rápidamente ha cogido más fuerza, sino tal vez el rumor de rompimiento más grande que ha tenido Novelli. Por lo cual muchos están preocupados de que el rumor finalmente se convierta en realidad, pues cabe recordar que no solo Belinda, en la que pasa un momento bastante duro, sino también Nodal, pues hay que recordar que exactamente un día después, se confirmaría también el fallecimiento de una abuela de Nodal, lo que también golpeó bastante al famoso compositor de botella tras botella. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber en todo momento qué pasa con Nodali, y en todo caso si siguen o ya terminaron, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.